No sé cómo ni cuándo, nuestro amor se terminó Ahora somos extraños, fracasados por el amor No sé cómo ni cuándo, nuestro amor se terminó Ahora somos extraños, fracasados por el amor Esta noche, esta noche será la última noche Mañana dónde estarás llorando por nuestro amor Esta noche, esta noche será la última noche Mañana dónde estarás llorando por nuestro amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es la primera parejita! ¡Eso es la primera parejita! No sé cómo ni cuándo, nuestro amor se terminó Ahora somos extraños, fracasados por el amor No sé cómo ni cuándo, nuestro amor se terminó Ahora somos extraños, fracasados por el amor ¡Eso! Esta noche, esta noche será la última noche Mañana dónde estarás llorando por nuestro amor Esta noche, esta noche será la última noche Mañana dónde estarán llorando por nuestro amor ¡Yes! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Vamos Manolito! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta noche quiero tomar, esta noche quiero llorar Ay, cerveza, cervecita, ayúdame a olvidarla Esta noche quiero tomar, esta noche quiero llorar Ay, cerveza, cervecita, ayúdame a olvidarla ¡Vamos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! Esta noche quiero tomar, esta noche quiero llorar Hay cerveza, cervecita, ayúdame a olvidar Esta noche quiero tomar, esta noche quiero llorar Hay cerveza, cervecita, ayúdame a olvidar Eso Hay cerveza, ayúdame a olvidar